¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? ¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? Tomar conciencia y decir, voy a empezar a defender como mujer, como madre de familia, tengo esa responsabilidad y ese compromiso con mi cultura, con mis antepasados, de defender ese territorio que nos heredaron. ¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? ¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? ¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? ¿Qué es la defensa de los abuelos mayas de defender mi territorio? Se vuelve o se toma como algo que no es normal en las mujeres indígenas. El que pueda salir de tu lugar, de un lugar, digamos, privado como es la casa, salir a un lugar más público, un espacio más público. Como mujer, formo parte de un movimiento, como formo parte de una defensa, de una defensa de un territorio, de unas tierras, de un medio ambiente. Realmente me siento muy orgullosa porque siento que estoy, no tal vez resolviendo todo el problema, pero sí estoy contribuyendo para que más mujeres puedan decir si se puede. Las mujeres también somos partes importantes de este mundo. Puedo, puedo yo decir, hablar en voz de otras mujeres mayas, indígenas, y en voz también de todos los indígenas, hombres de comunidades. Y eso es algo que me da tal vez alegría, pero también me da la esperanza. Es decir, abrir como un pequeño camino que al final más mujeres y más hombres se van sumando para esta lucha. ¡Gracias!